mil bendiciones para todos nuestros estimadísimos caminantes iniciamos hoy con la caminata bíblica hoy es nuestro primer día nuestra caminata bíblica primer día salvándoles a todos darles una cordial bienvenida en el nombre del señor jesucristo y bueno decirles que hoy estaremos iniciando con este seminario que de seguro va a ser de mucha bendición va a ser de mucha bendición para los que vamos a estudiar este gran seminario de lo que le hemos llamado la caminata bíblica de seguro que va a ser una tremenda bendición para nuestros oyentes todos los oyentes que sus escritores que quieran hacer conmigo la caminata bíblica les aseguro les aseguro en el nombre de jesús que va a ser una enorme bendición que vamos a aprender mucho de la palabra del señor les aseguro que este proyecto de la caminata bíblica va a ser un seminario donde les va a abrir un panorama de la palabra del señor bastante amplio la idea es que aprendamos mucho de la palabra del señor y hoy vamos a tener repito introducción a la biblia es lo primero que vamos a ver el día de hoy porque introducción a la biblia porque vamos a iniciar con con la introducción a la biblia porque resulta de que para iniciar a estudiar realmente necesitamos saber qué es lo que se va a estudiar o sea que sin el previo conocimiento de lo que vamos a investigar lo que vamos a tratar entonces ustedes no serían edificados plenamente así que bueno este primer primer capítulo por decirlo así este primer capítulo hermanos queridos vamos a hablar un poco de lo que es la biblia de su introducción que es la biblia así que yo les invito para que estén muy muy pendientes bueno los que pueden hacerlo en vivo les iba a decir que no todos lo vamos a hacer quizás en vivo no todas las caminatas bíblicas la vamos a hacer en vivo algunas la voy a hacer grabadas y la voy a subir otra la estaremos haciendo en vivo bueno como como el señor nos vaya ayudando la idea es que aprendemos y vamos a aprender de la palabra del señor vamos a aprender mucho de la palabra del señor así que yo les invito yo les invito para que compartan nos conectemos le demos like y nos vamos inmediatamente a aprender y bueno yo quiero iniciar con esta pregunta que es la biblia que es la biblia voy a iniciar con una una ilustración hace muchos años un pobre agricultor perdió su campo a causa de una deuda pudo sobrevivir sobrevivir trabajando para otros granjeros y durante ese tiempo casi milagrosamente alcanzó a ahorrar lo suficiente como para comprar una pequeña parcela se trataba de un campo que no había sido cultivado nunca y estaba lleno de malezas pero él se sentía con buena confianza tenía mucha confianza sabía que era un buen agricultor y creía que podía cultivar cualquier tipo de terreno sin embargo cuando se puso a arar descubrió por qué este lugar nunca había sido cultivado estaba lleno de piedras de rocas creyendo que había cometido un error serio cayó en la desesperación estaba desesperado del agricultor perdí mi plata perdí mi dinero pensó él imagínese cómo se sentiría usted después de haber ahorrado toda la vida después de haber recogido todo su dinero después de mucho esfuerzo y encontrarse con que ese terreno estaba lleno de piedras prácticamente no se podía cultivar este hombre se desesperó pero un día mientras iba caminando por su nuevo terreno con un amigo se agachó y tomó dos o tres de las muchas piedras que había y se las pasó a su compañero diciendo ves nadie puede obtener una cosecha de esta tierra no sirve para nada gritó el otro hombre miró las piedras con gran detenimiento y luego dijo sabes qué piedra es esta que acabas de darme no, no sé entonces el amigo le dice es una piedra preciosa en bruto pero no la reconociste esta tierra que consideras inservible puede valer mucho más de lo que piensas cuando el agricultor hubo aprendido a reconocer las piedras preciosas descubrió que en el campo pedregoso que había adquirido estaba lleno de tesoros escondidos estaba cubierto de raras piedras preciosas todo lo que él tenía que hacer era aprender a reconocerlas pulirlas y venderlas lo aprendió rápidamente pronto el pobre agricultor se transformó oído en una persona muy rica estimado hermano la biblia que usted tiene en sus manos tal vez le pueda parecer a primera vista un campo pedregoso leerla significa enfrentar un desafío pero ella está llena de abundantes tesoros tesoros espirituales estos tesoros espirituales son verdades que le pueden proporcionar paz gozo poder y nuevo propósito a su vida presente por más importante más importante aún hermano es que en estos tesoros espirituales son la base sobre la cual Dios puede edificar una nueva vida para usted una vida que nunca terminará esta vida no es una vida pasajera es la vida eterna como la llama la biblia proviene de Dios más a todos los que le recibieron sea Jesús a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios a medida que usted vaya estudiando la biblia y aprendiendo a descubrir sus tesoros espirituales se irá dando cuenta del hermoso significado de esta declaración este tesoro es espiritual es también presentado en la biblia con otras palabras pero estas las palabras de la biblia se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre que clases de tesoros podemos encontrar en la biblia vea si usted cree que nadie lo ama aquí encontrará que nadie te ama como te ama Dios que dio su vida por ti siente usted como que todas las cosas le van mal pues quiero decirle que uno de los tesoros que encontramos en la biblia es sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien siente como que sus pecados nunca podrán ser perdonados o que eres muy pecador para recibir el perdón de Dios pues quiero decirle que en este gran tesoro el Señor nos dice en su palabra oiga lo que la palabra del Señor nos dice porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones así que no piense más que su pecado no puede ser perdonado Dios se puede perdonar mire todos estos tesoros lo encontramos en la eterna palabra de nuestro Dios todos esos tesoros están ahí y es por eso que yo les invito a todos ustedes mis estimadísimos oyentes en esta caminata bíblica nos vamos a gozar vamos a aprender de la palabra del Señor y nos vamos a gozar con estos tesoros grandiosos esta caminata bíblica que vamos a ver vamos a iniciar con el antiguo testamento en este seminario de caminata bíblica vamos a iniciar con el el antiguo testamento y sabe que muchos estudiamos la palabra del Señor pero sabe que tenemos la palabra y leemos la palabra del Señor y la estudiamos en desorden como este rompecabezas que pueden ver mal armado mal mientras que con esta caminata bíblica vamos a empezar a aprender mucho por ejemplo voy a iniciar haciéndole unas preguntas quien vino primero Saúl o Sansón a través a través de esta pregunta mi estimado hermano usted va a analizar que tanto sabes de la palabra del Señor estoy empezando haciéndoles unas preguntas muy sencillas quien fue primero Daniel o Jonás a ver analice usted quien fue primero Esther o Nehemias bueno Moisés o Jacob quien fue primero de ellos analicemos bueno el que dice primero fue Saúl o Sansón primero fue Sansón primero fueron los jueces y ya después llegaron los reyes o sea que primero fue Sansón de Daniel a Jonás quien fue primero primero fue Jonás después vino Daniel de Esther a Nehemias quien fue primero Nehemias después Esther Moisés a Jacob quien fue primero fue Jacob que es el patriarca de Moisés quien fue primero Zorobabel o David el primero fue David Zorobabel viene a ser tatara tatara nieto de David quien fue primero Juan el Bautista o Jesús el primero fue Juan el Bautista le llevaba seis meses y después fue Jesús quien vino primero el tabernáculo o los diez mandamientos bueno piense por un momento primero fueron los diez mandamientos después ya llegó el tabernáculo primero fue los diez mandamientos cuando estuvo Moisés ayunando que fue primero la pascua o el maná bueno vaya respondiendo ahí en el chat para que vamos haciendo una dinámica bien bien preciosa primero fue la pascua que fue antes de salir de Egipto y posteriormente ya en el desierto llegó el maná cuánto tiempo duró la esclavitud en Egipto en Egipto a ver cuánto saben si saben responden bueno yo les voy respondiendo para que ustedes agilicen listo ustedes agilicen y ahí aprendemos a o sea no tienen tiempo de buscar en google ni nada de eso nada de eso sino que primero la esclavitud en Egipto duró 430 años sino que se redondea en 400 pero fueron 430 cuánto duró el cautiverio en babilonia a ver cuánto 70 años cuánto duró el reino unido en israel cuánto el reino unido en israel duró 120 años 40 de saúl 40 de david y 40 de salomón y después de 220 años se dividió el reino a ver quién fue el hijo de la promesa de abraham quién fue quién fue el hijo de la promesa fue isaac pero el primogénio o el primer hijo de abraham no fue isaac fue ismael quién fue el hermano de saúl bueno ahí rápidamente vayan escribiendo o sea yo lo que quiero hacer es un preámbulo para que ustedes analicen con este cuestionario de afán qué tanto sabes de la biblia y por qué le hago este cuestionamiento para que usted analice que debemos aprender mucho 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 de la palabra del señor el hermano de saúl fue jacob quien posteriormente el señor le cambia el nombre por israel quien fue la esposa de abraham como se llamó a ver rápidamente como se llamó la esposa de abraham por ahí están respondiendo josefina edwin vanegas marta calvache charles cano yalei ya yareika edicuetue no ahí están ahí están ahí están respondiendo que bien la esposa de abraham se llamó sarai que posteriormente el señor le cambió el nombre de sarai para ponerle sara quien fue el segundo rey de israel a ver quien fue el segundo rey de israel el segundo rey de israel ilegítimo fue bueno el legítimo fue david el rey legítimo david tercero fue salomón quien fue el hermano de moisés a ver quien fue el hermano de moisés bueno por ahí escribe edwin que raquel no raquel fue la esposa pero de isaac eh perdón de de jacob lea y raquel esposas de jacob y la esposa de isaac fue rebeca bueno como se llamó el hermano de moisés se llamó aaron tenía una hermana que se llamaba ten maría en qué libro encuentras es la construcción del tabernáculo a ver respondan rapidito bueno la construcción del tabernáculo la encontramos en el libro de éxodo está en éxodo donde encontramos la coronación de saúl a ver dónde está en qué libro encuentras a david y bexabet bueno no le voy a responder más obviamente que yo sé las respuestas pero la idea es que ustedes se vayan cuestionando dónde encontramos los dos espías dónde encontramos las diez plagas dónde dónde encontramos la historia de jose dónde está eso dónde habla la biblia de gedeón bueno le diría que no iba a responder más para que usted se vaya cuestionando a ver qué tanto sabes de la biblia dónde encontramos la destrucción de jerusalén en qué libro la profecía contra hedón el valle de los huesos secos dónde está y dónde encontramos la escritura en la pared bueno todo esto son cuestionamientos para que usted piense oiga yo sí sé todo eso o realmente es muy poco lo que sé de la biblia de la palabra del señor la idea mis estimados hermanos es que comprendamos un poco acerca de todo lo que necesitamos realmente aprender de la palabra del señor necesitamos aprender mucho realmente mucho necesitamos aprender de la eterna palabra del señor y bueno continuamos bueno por acá vamos a cambiarle el título y ya estamos es en la caminata bíblica número uno gloria al señor y estamos en el tema introducción a la biblia le damos la bienvenida a los que apenas están conectando estamos en la introducción a la biblia gloria al señor y bueno vamos a ponerle el título a la caminata bíblica acá abajo y pongámosle arriba mejor en vez de caminata pongamos el tema completo introducción a la biblia de esa manera los que ven el vídeo se dan cuenta de qué es lo que estamos tratando gloria al señor bueno continuamos continuamos con nuestra caminata bíblica gloria al señor bueno ustedes van a ir anotando lo que les parezca más relevante listo ustedes van a ir anotando bueno la biblia la palabra del señor old testament significa antiguo testamento oído old tiene tres letras testament nueve si unimos el tres y el nueve nos da el total de los libros del antiguo testamento treinta y nueve libros tiene el antiguo testamento nuevo testamento now testament testament significa nuevo testamento new tres testament nueve que significa tres por nueve veintisiete son veintisiete los libros del nuevo testamento y el antiguo y el nuevo testamento treinta y nueve más veintisiete esto nos da un total de sesenta y seis libros son sesenta y seis libros que encontramos en la palabra del señor tenemos una primera sección en el antiguo testamento que es el génesis exo levítico números y deuteronomio a estos primeros libros se les llama libros de historia y en la primera sección o sea son diecisiete libros de poesía son cinco y de profecía diecisiete pero posteriormente estos diecisiete libros de historia se dividen en dos partes que es la primera parte cinco que es el pentateuco que son los primeros cinco libros de Moisés bueno voy a ampliar la imagen para que la puedan ver mejor más amplia y puedan ver mejor la presentación lo que les estoy mostrando bueno y después quedan entonces doce históricos que son Josué jueces Ruth primera y segunda Samuel primera y segunda Reyes primera y segunda Crónica Cedra Neemías y Esther estos son los posteriores libros históricos y de ahí siguen los de poesía que son cinco Job Salmos Proverbios Eclesiastes y Cantares ya viene los libros proféticos que son diecisiete pero posteriormente se dividen en profetas mayores que son Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel y Daniel y vienen los profetas menores que son doce Oseas Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahún Abacuc Sofonías Ageo Zacarías y Malaquías ¿Por qué se le llama profetas mayores y por qué se le llama profetas menores? Por el contenido profético y también por la amplitud de los libros si usted analiza Isaías tiene sesenta y seis libros y así son libros que tienen más capítulos y más contenido profético que los profetas menores incluso 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 mis estimados caminantes así les voy a llamar incluso les comento que estos profetas menores tienen incluso hasta un solo capítulo hasta un solo capítulo encontramos sí y bueno aquí les voy a enseñar algo para que ustedes se aprendan la idea es que se vayan aprendiendo las secciones también del antiguo testamento como estamos en la introducción al antiguo testamento ustedes también van a aprender esto bueno cuántos en cuántas secciones se divide el antiguo testamento cinco secciones listo usted va a aprender de esta manera va a coger su mano bueno como tengo bueno voy a pasar coja su mano derecha y hace esto cinco doce cinco cinco doce señalando cómo están distribuidos de esa manera usted se va grabando cómo está distribuido el antiguo testamento repito cinco pentateuco doce históricos cinco poesía cinco profetas mayores doce profetas menores otra vez cinco doce cinco cinco doce así se va grabando lo que tiene que ver con la posición o las división la división del antiguo testamento bueno avancemos otro poquito entonces número de los libros del antiguo testamento son treinta y nueve número de libros en el no testamento veintisiete para un total de sesenta y seis libros que contiene la palabra del señor entonces esta es su estructura historia poesía profecía pentateuco históricos profetas mayores y profetas menores oído en el tiempo en pasado presente y futuro es decir la biblia no pasa de moda la biblia no pasa de moda mis estimados caminantes quiero decirles que la palabra del señor nos habla en tiempo pasado nos habla en tiempo presente y nos habla en futuro por eso la palabra del señor siempre será vigente siempre estará vigente porque habla del pasado del presente y del futuro aunque fue escrita hace tantísimos años pero mire que cosas que están sucediendo hoy en día usted las encuentra en la palabra del señor usted dice oiga eso que que fue escrito hace miles de años está sucediendo en este momento entonces mire como la palabra del señor no pasa de moda es un eterno presente por eso la biblia siempre siempre estará vigente aunque aunque muchos digan que no aunque muchos digan no esa biblia es obsoleta incluso por ahí escuché a cierto líder de la iglesia bueno al líder de la iglesia tradicional decir que la iglesia que la biblia ya es un libro muy obsoleto que está pasa de moda pero resulta de que eso no es así la biblia nunca pasa ni pasará de moda siempre la palabra del señor seguirá intacta contenido tiene eventos tiene experiencia tiene expectativa si todo eso lo encontramos y los eventos que encontramos en la palabra del señor son reales estimado hermano no es invento está comprobado incluso los científicos han tratado de desvirtuar lo que dice la palabra del señor pero se han dado cuenta de que todo lo que está escrito es cierto estilo encontramos un estilo narrativo y aconteció aquí y allá están narrando los escritores encontramos también un estilo lírico encontramos canciones si los salmos son muchos muchas canciones también es el estilo lírico y encontramos sermón los profetas casi siempre hablaban acerca de mensajes arrepiéntanse el señor manda que se aparten del eso es estilo sermón o mensajes bueno vamos entonces a seguir con nuestra introducción la idea es que mientras estemos hermanos estudiando usted no esté buscando la biblia después usted puede devolver el video y ir anotando la idea es que nos nos concentremos bueno la idea es que vamos para adelante la idea es que vamos grabando vamos vamos metiendo en nuestra memoria y bueno y la otra idea es que no te vayas a dormir mientras estamos en el seminario sino que aprendemos aprendamos mucho de la eterna palabra del señor y bueno continuamos con la introducción a la biblia vamos a hablar en este momento acerca de un tema muy muy importante bueno la verdad es que hoy en día tenemos una bendición tan grande hermanos queridos de tener en nuestras manos la palabra del señor sabe que es imperativo que cada ser humano conozca la voluntad de dios cuál voluntad nos ha dejado en forma escrita la biblia nos instruye nos motiva a conocer la voluntad de dios y también amarla si usted no sabe cuál es la voluntad de dios lea la biblia y vas a aprender y vamos a aprender cuál es la voluntad de dios los siguientes pasajes afirman esta verdad salmos 119 97 segunda de pedro 3 18 segunda de timoteo 2 15 y primera timoteo 4 13 toda la escritura es inspirada por dios es útil para corregir para redarguir a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra animamos a todos los hermanos cristianos a que nos esforcemos a crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro dios la biblia es un libro que ha existido por muchos años y que ha sido leído por muchas personas a través de los tiempos aunque muchos se han esforzado por destruir la palabra de dios mire que dios ha guardado su palabra aunque muchos han tratado de acabar con la biblia mire como el señor nos enseña que el está ahí precisamente en la biblia en la palabra del señor eso nos lo enseña la palabra del señor y como el ha venido guardando su palabra aunque muchos hermanos han querido incluso destruir a los cristianos porque han matado a muchos cristianos con el solo hecho hermano querido de decir o de profesar la palabra del señor yo creo en la biblia yo creo en la palabra del señor y nos enseña la historia que muchos incluso emperadores han tratado de destruir aquellos que tienen la biblia pero no han sido capaces las escrituras continúan adelante ya que ellas permanecerán para siempre dice la palabra del señor el cielo y la tierra pasará pero mi palabra nunca pasará aunque muchos han tratado de destruirla la palabra de Dios sigue en pie George Washington estuvo en lo cierto cuando dijo es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la biblia eso lo dijo este hombre George Washington muchas son las razones por las cuales el cristiano debe desforzarse en conocer la biblia observemos alguna de ellas el cristiano debe conocer la biblia porque uno ella tiene poder para salvar nuestras almas dos ella tiene poder para hacernos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús 2 Timoteo 3 15 ella puede traer felicidad a nuestra vida Jeremías 15 16 y Salmo 19 8 ella puede iluminar nuestro andar lámpara esa mis pies tu palabra lumbrera mi camino Salmo 119 105 ella nos alimenta adecuadamente primera de Pedro 2 2 es el pan de vida ella nos sobre edifica y nos da herencia entre los santificados Hechos 20 32 ella tiene poder para ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios Salmo 119 11 ella tiene poder para limpiar nuestros caminos del mal Salmo 119 9 con que limpiar al joven su camino con guardar tu palabra la palabra de Dios ella tiene poder para ayudarnos a vencer al enemigo Mateo 4 4 escrito está Satanás no solo de pan vivirá al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ella tiene poder para discernir los pensamientos e intenciones del corazón Hebreos 4 12 ella es inspirada por Dios dada por el aliento de Dios y aquí llegamos a un punto donde estaba la tarea que les dejé el día de ayer porque la Biblia católica tiene más más libros que la reina valera que nosotros manejamos porque precisamente porque los libros apócrifos apócrifos significa no inspirados entonces porque no son inspirados por Dios por eso no pasó el canon el canon el canon significa regla de medir es decir se midió cómo se medía el canon bíblico es decir para que un libro pudiera clasificar para ser parte de la Biblia cómo se medía se leía un libro se habían ciertos libros hallaron ciertos libros y resulta de que se leía en el templo de Jerusalén los judíos el Sanedrín se leía y resulta de que cuando se leía un libro sabe cómo Dios respondía que era inspirado por él se derramaba el Espíritu Santo así de sencillo entonces el libro que se leía y no se derramaba el Espíritu Santo Dios decía no aquí no estoy yo entonces quedaba porque voy a decirle no solamente fueron esos siete libros no históricamente nos hemos dado cuenta según hallazgos José creó un evangelio José el padre de Jesús en la carne esposo de María María la madre de Jesús hizo también un evangelio María Magdalena hizo también otro libro que llamó el evangelio María Magdalena y cantidades de evangelios se escribieron pero solamente fueron aprobados cuatro Mateo Marcos Lucas y Juan porque porque se derramó el Espíritu Santo por eso fueron aprobados entonces qué significa ahora la palabra inspiración o la palabra inspirada por Dios oído significa la voz de Dios en el oído del hombre eso significa inspiración de Dios o inspiración divina dada por el aliento de Dios la voz de Dios en el oído del hombre por eso es que la Biblia no se contradice por eso la palabra del Señor nunca dice aquí había un ángel acá y allá dice había cinco ángeles y uno decía sálvese y otro dice pierdas no 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 es decir la palabra del Señor no se contradice la palabra del Señor siempre es y antes un texto ratifica lo que dice el otro porque porque es el mismo el mismo que está inspirando el mismo que está dictando o sea Dios la voz de Dios en el oído del hombre aunque la Biblia fue escrita imagínense que fueron más o menos alrededor de cuatro mil años muchos no la mayoría de los que escribieron la Biblia los escritores de la Biblia no se conocieron entre sí la mayoría no se conocieron pero mire que la Biblia aún así no se contradice porque porque es una sola inspiración la inspiración de Dios un ejemplo cuando yo le digo a mi secretaria escriba señores padres de familia mañana a las nueve de la mañana habrá reunión con todos los padres de familia de la iglesia de la iglesia de la iglesia atentamente pastor Carlos Alberto Díaz pregunta quien escribió esa carta la escribió mi secretario pero quien le dictó yo le dicté entonces el que reciba esa carta quien va a decir la escribió la secretaria no la escribió el pastor Carlos Alberto Díaz así mismo es la palabra del Señor la escribieron hombres pero hombres inspirados por Dios la voz de Dios en el oído del hombre ella puede prepararnos para toda buena obra según de Timoteo 3 17 ella es la verdad de Dios Juan 17 17 ve hermanos lo que no está en la Biblia póngalo en duda pero si está en la Biblia créalo 100% ella esa palabra permanecerá para siempre Mateo 24 35 ella nos habla de Jesús Juan 5 39 ella nos aconseja en el buen camino Salmos 19 119 24 ella nos enseña de donde venimos y a donde vamos Génesis 1 26 ella nos enseña quien creó el universo Génesis 1 1 Exo 20 11 Salmos 19 1 y hay muchos textos donde nos habla que el creador del universo es nuestro Señor Jesucristo ella nos muestra exactamente lo que el hombre debe de hacer para ser salvo Marcos 16 15 el que creyera y fuera bautizado será salvo Romanos 19 Hechos 2 38 Apocalipsis 2 10 bueno hay muchos textos ella nos dice lo que tenemos que hacer para estar bien con Dios segunda de crónicas 7 14 ella es el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Jesucristo Hechos 10 36 ella nos enseña lo que es el pecado y nos advierte de las consecuencias si lo practicamos 1 Juan 3 4 Romanos 3 23 6 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro estas son solo algunas razones por las cuales el cristiano debería de amar respetar y conocer las escrituras esperamos que el Señor en el Señor que estas razones nos ayuden y nos motiven para que amemos más la Biblia y nos familiaricemos con ella mire que la Biblia es martillo el martillo de Dios Jeremías 23 29 el juego de Dios Jeremías 23 29 la espada del espíritu Jeremías 23 perdón Efesios 6 17 es como una espada de doble filo Hebreos 4 12 es la semilla de Dios Lucas 8 11 la inspiración de Dios según de Timoteo 3 16 lámpara del hombre para guiar sus pasos Salmo 119 105 es la verdad de Dios la verdad de Dios absoluta Juan 17 17 y es la leche espiritual no adulterada primera de Pedro capítulo 2 verso 2 bueno algunos se han preguntado bueno y qué significa la palabra Biblia la palabra Biblia viene de la palabra griega Biblon y significa libros o colección de libros este es el nombre que se le ha dado a los escritos que la iglesia cristiana considera divinamente inspirados según la historia la Biblia comenzó a unirse a fines del siglo cuarto después de Cristo oiga anote esa ese dato que le estoy dando a partir del siglo cuatro después de Cristo es donde la Biblia empezó a unirse la Biblia se divide en dos secciones muy importantes conocidas como antiguo nuevo testamento la Biblia completa se compone de 66 libros 39 para el antiguo testamento y 27 para el nuevo testamento la Biblia se escribió más o menos por 40 escritores de diferentes profesiones unos fueron pescadores otros doctores por ejemplo Lucas fue un doctor el médico Lucas se le llama colaboradores cobradores de impuestos escribas de la ley reyes profetas entre otros ¿sí? cada uno de ellos escribieron la Biblia y su mensaje es un mensaje de unidad y armonía ya que ninguna parte de la Biblia encontramos contradicciones o algo que nos dé la idea de que la Biblia tiene errores se dice que el periodo de tiempo que se llevó para escribir la Biblia oído anote esta partecita fue aproximadamente 1600 años más o menos 1600 años o el periodo en que se desde el primero hasta el último en escribir la palabra escritura o escrituras o sagradas escrituras son términos que los escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse al Antiguo Testamento o a cualquier parte del mismo por escrituras querían decir escrituras divinas Pablo habla de sagradas escrituras en 2 Timoteo 3 15 y en el verso 16 se emplea el término la escritura la expresión las escrituras se emplea en Mateo 21 42 Lucas 24 32 Juan 5 39 Hechos 18 24 la expresión singular la escritura inicialmente se refiere a un determinado pasaje del Antiguo Testamento más que al Antiguo Testamento en su conjunto Marcos 12 10 Lucas 4 21 y Santiago capítulo 2 versículo número 8 en 2 Pedro 3 16 se llama escrituras a las epístolas de Pablo y probablemente a los evangelios de modo que tenemos precedentes de peso para emplear tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en nuestras escrituras cristianas por decirlo así bueno el lenguaje corriente la palabra que significa la palabra Testamento el lenguaje corriente Testamento es la última voluntad de una persona en la que está disponible que sus bienes o de sus bienes para el momento de su muerte pero no es el sentido que tiene la Biblia en la cual significa pacto o convenio o sea que Nuevo Pacto es Nuevo Convenio Nuevo Testamento Nuevo Pacto o Nuevo Convenio Antiguo es Antiguo Pacto Antiguo Convenio si es lo mismo sería más apropiado hablar de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto pero la tradición a partir de Tertuliano desde hace mucho ha establecido el empleo de la palabra Testamento entonces por eso le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento aunque sería mejor dicho o la forma más correcta de decirlo es Nuevo Pacto o Antiguo Pacto la idea de un pacto se remonta a Moisés eso es en el monte Sinaí en el éxodo capítulo 24 verso 3 al 8 y aún antes de Moisés y Abraham hasta hay más antiguos indicios del pacto en Génesis 6 18 por ejemplo cuando Dios hizo una promesa con su pueblo elegido al hacer aquella promesa o pacto Dios se colocó en una especial relación con su pueblo en una relación salvadora o redentora el Antiguo Testamento narra la historia de cómo aquella especial relación han funcionado en la historia pero los judíos preveían y esperaban un nuevo pacto y en él ponían su esperanza San Gremías 31 31 al 34 predijo aquel nuevo pacto y usted puede leer Mateo 26 28 que las palabras de Jesús hablando precisamente de ese nuevo pacto o ese nuevo Testamento gloria al Señor que sería para la raza humana hablemos un poco de las divisiones de la Biblia acuerdes 5 12 5 5 12 acuerdes bueno hay tres divisiones en el Antiguo Testamento hebreo ley profetas y escrituras esta división triple se refleja en pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 5 17 Lucas 16 29 y Lucas 24 41 tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente 24 libros distribuidos así la ley o Torah que era Génesis Éxodo Levíticos Número y Deuteronomio lo que ahora nosotros conocemos en nuestra Biblia como el Pentateuco segundo los profetas o Nebdín así le llama la Biblia hebrea primero Josué Jueces Samuel primero y segundo libro Reyes primero y segundo libro posteriores Isaías Jeremías Ezequiel y los doce profetas menores tercero escrituras o Ketuvín que son los libros poéticos Salmos Proverbios Job el Mejilog así le pronuncia o Mejilogs Cantar de los Cantares Ruth Lamentaciones Eclesiastes y Esther Históricos Daniel Esdras Nehemias Crónicas primero y segundo libro Estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 de nuestro Antiguo Testamento El número se altera principalmente al dividir los profetas menores en 12 los libros separados y al dividir en dos cada uno lo que es Samuel Reyes Crónicas Esdras y Nehemias por eso se multiplica 39 en la Biblia que ahora tenemos también se separan en dos libros el orden que usualmente conocemos es Pentateuco Génesis Sexo Levítico Números Deuteronomio Segundo Historia que es Josué Juez y Ruth Primera y Segunda Samuel Primera y Segunda Reyes Primera y Segunda Crónicas Esdras Nehemias y Esther Poesía Job Salmos Proverbios Eclesiastes y Cantares Cuarto Profetas Mayores Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel y Daniel y Quinto Profetas Menores Oseas Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahún Abacut Sofonías Ageo Zacarías y Malaquías y de igual manera el Nuevo Testamento se divide en cinco secciones pero esas se las voy a enseñar cuando lleguemos al Nuevo Testamento Idiomas de los Testamentos ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió originalmente en Hebreo pues era el idioma en que se expresaba literalmente el pueblo hebreo la nación llamada Israel hay que saber sin embargo que Daniel capítulo 2 verso 4 al capítulo 7 21 y Esdras 4 8 al capítulo 6 verso 18 también 7 12 al 26 de Jeremías 10 11 están escritos en arameo idioma emparentado con el hebreo y parte de la familia de lenguas semíticas que es árabe asirio babilónica babilónico y cananeo y el Nuevo Testamento se escribió en griego aunque parte del mismo primeramente fue hablado en arameo idioma cotidiano de Jesús y sus discípulos hablemos un poco y profundicemos acerca de la inspiración divina la biblia no tiene errores dado a que es inspirada por Dios Pablo dijo toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra eso está en 2 Timoteo 3 16 y 17 Pedro dijo acerca de las escrituras la siguiente declaración entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo según de Pedro 1 20 y 21 es aquí nos habla plenamente que la Biblia es y será inspirada por Dios Pablo también dijo las siguientes escrituras por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual eso está en 1 Corintios 2 13 también dijo si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor oigan no son mandamientos de Pablo sino del Señor si ven eso está en 1 Corintios 14 37 estas declaraciones afirman la inspiración de las escrituras y por esta causa es importante que creamos en las escrituras y no solo creamos en ellas sino también las apliquemos a nuestra vida porque yo siempre he enfatizado en esto mis estimados caminantes lo importante no es solamente que tú leas la Biblia no es solamente que creas en la Biblia lo importante es que vivas y vivamos lo que está escrito en la Biblia la palabra del Señor eso es lo verdaderamente importante note lo que dice el diccionario ilustrado de la Biblia de todos los libros que la humanidad ha conocido ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia sobre ella se han escrito millares de estudios autores famosos han tomado de ella temas para sus obras pensadores y científicos se han inspirado por ella y aún movimientos antagónicos al cristianismo como el islam y el narcismo han tomado de ella buena parte de sus doctrinas completa o en parte ha sido traducida a más de mil idiomas y provee la base doctrinal a centenares de iglesias en culturas y situaciones muy diversas eso es lo que dice el diccionario ilustrado de la Biblia en la página número 82 es muy importante hablemos un poco del mensaje central de la Biblia es muy importante que el ser humano conozca el mensaje central de la Biblia de esta manera podrá saber que se trata de que se trata la Biblia por lo tanto el mensaje central de la Biblia se compone de dos factores muy importantes factor número uno lo que Dios ha hecho por el ser humano y número dos lo que los seres humanos deben hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por ellos lo que Dios ha hecho por el ser humano la Biblia nos dice exactamente lo que Dios ha hecho por el ser humano en el primer libro de la Biblia Génesis nos damos cuenta de cómo Dios crea al hombre del polvo de la tierra Génesis 1.26 y capítulo 2 verso 7 luego momentos más tarde Dios crea a la mujer para que sea una ayuda idónea para el hombre eso está en el capítulo 2 en el verso 18 al 24 luego en el capítulo 3 nos damos cuenta de cómo el hombre desobedece a Dios violando la ley que se les había dado en Génesis 2.16 y 17 Génesis 3.1 al 24 la caída del hombre el hombre cae y Dios promete redimirlo por medio de Jesucristo la simiente de la mujer Génesis 3.15 Galatas 3.19 y 4 verso 4 al 5 Dios se hace hombre en forma humana y por eso la Biblia dice muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 y por esto lo envía a morir en la cruz o viene muere en la cruz que la Biblia dice en 1 Timoteo 3.16 Dios fue manifestado en carne para que de esta manera hiriera la cabeza de Satanás y a la misma vez poder redimir al ser humano reconciliándolo con Dios por medio de la cruz y la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz Efesios 2.13 al 16 entonces la Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo o que Cristo hizo fue posible las siguientes bendiciones 1 salvación de nuestros pecados Mateo 1.21 Efesios 1.7 y Colosenses 1.14 2 la redención 1 Pedro 1.18 al 20 Mateo 20.28 y 1 Timoteo 2.6 3 el poder ser trasladados al reino de Jesús Colosenses 1.13 4 la doble reconciliación entre los judíos y los gentiles y entre la humanidad y Dios Efesios 2.13 y Romanos 5.10 5 la paz entre Dios y los hombres Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quien de Jesucristo 6 justificación de nuestros pecados Romanos 5.1 Galatas 2.16 y Hechos 13 39 voy rápido para no demorarme mucho pero usted después puede devolver si quiere anotar citas puede devolver el video y suave va anotando citas séptimo esperanza de vida eterna Tito 1.2 Romanos 8.24 y 1 Juan 5.11 octavo todas las bendiciones oiga a través a través de lo que Jesús hizo por nosotros tenemos todas las bendiciones Efesios 1.3 9 salvación en vez de condenación Romanos 8.1 10 una nueva vida en Cristo según de Corintios 5.17 y Romanos 6.4 11 un nuevo hombre Hechos 11.26 26.28 y 1 Pedro 4.16 12 una mansión en los cielos para los fieles Juan 14.1 al 3 1 Tessalonicenses 4.16 al 18 y Hechos 1.9 al 11 13 un reposo en los cielos Apocalipsis 14.13 14 salvación para los perdidos Lucas 19.10 15 reparar lo que Adán hizo 1 Corintios 15.21 y 22 16 poder tener un mediador entre Dios y nosotros 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre 17 poder tener un abogado que interceda por nosotros 1 Juan 2.1 y 2 Hijitos estas cosas escribo para que no peguéis pero si alguno ha pecado abogado tenemos 18 tener un nuevo pacto Hebreos 8.8 al 13 19 destruir las obras de Satanás 1 Juan 3.8 y Hebreos 2.14 al 15 20 nos dio a conocer al Padre ¿cómo así? sí Señor eso es lo que dice la palabra del Señor Jesucristo nos dio dice la palabra del Señor que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Jesús lo que hizo por nosotros nos dio a conocer el Padre por lo tanto la Biblia nos dice lo que Dios hizo por nosotros y este plan de Dios se cumple en la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo ahora lo que el ser humano debía hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por él habiendo observado brevemente lo que Dios ha hecho por el ser humano ahora es necesario ver qué es lo que el hombre debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros la Biblia nos enseña que Dios desea la obediencia de parte del hombre y en muchas ocasiones el hombre mostró obediencia a la voluntad de Dios como lo podemos ver en el ejemplo de Noel cual hizo exactamente conforme a la voluntad de Dios Génesis 6.22 este pasaje nos enseña que cada uno de nosotros debemos de ser obedientes a la voluntad de Dios por más dura que nos parezca debemos obedecer qué es lo que el ser humano debía hacer en respuesta a lo que Dios hizo por él hay muchas cosas las que debía hacer observemos alguna de ellas uno el hombre debe ser obediente a Dios Génesis 6.22 Mateo 7.21 Hebreos 5.8 al 9 Mateo 17.5 y Job 23.11 y 12 dos el hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo Marcos 16.15 y 16 primera de Corintios 15.1 al 4 Juan 3.16 Juan 8.24 Lucas 13.3 y verso 5 Hechos 3.19 Mateo 10.32 al 33 Romanos 10.9 al 10 Hechos 8.37 bueno y hay muchas citas pero no les voy a dar más con esas son suficientes esto es lo que el hombre debe hacer responder al llamado de Dios o al llamado que Dios le hace por medio del evangelio según de Tesalonicenses 2.14 y Hechos 2.39 este es el mensaje de la Biblia y como ya lo dijimos es de suma importancia que cada uno de nosotros sepamos muy bien este mensaje central de la Biblia para que de esta manera pongamos manos a la obra en cuanto a ser obedientes a la voluntad de nuestro Creador hay una pregunta ¿podemos entender la Biblia? ¿qué dice usted mi hermano? ¿podemos entender la Biblia? pues quiero decirle mi estimado oyente vea hay personas que han enseñado a través de los años que la Biblia no puede ser entendida otros dicen si usted lee la Biblia se vuelve loco dicen algunos esta es una mentira dado a que las sagradas escrituras nos enseñan explícitamente e implícitamente que podemos entenderla los siguientes pasajes que les voy a nombrar nos muestra que en realidad si podemos entender la Biblia Efesios 3 4 dice leyendo lo cual podemos entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo este pasaje nos enseña explícitamente que podemos entender las escrituras 2 Efesios 5 17 dice por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor este pasaje nos dice que debemos de ser entendidos de cual es la voluntad del Señor pregunta si la Biblia no se puede entender entonces porque somos exhortados a llevar a cabo algo que no se puede hacer ser entendidos si la Biblia dice que debemos de ser entendidos es porque si podemos entender de otra manera no nos lo hubiera dicho número 3 Juan 7 17 dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta este pasaje también nos enseña que si podemos entender y si usted es una persona que desea hacer la voluntad de Dios usted podrá conocer si la doctrina es de Dios o son mentiras los que no quieren hacer la voluntad de Dios son aquellos que enseñan que la Biblia no puede ser entendida número 4 Juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres como podemos ser libres si no podemos conocer la verdad es ridículo la Biblia nos enseña que si podemos conocer la verdad y de esta manera ser libres del pecado número 5 Hechos 2 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo note lo que dice Pedro un apóstol inspirado por Dios sepa esto significa que aquellas personas podían saber lo que Él les estaba diciendo y nosotros también podemos saber acerca de nuestra condición para poder acercarnos a Dios para la salvación número 6 1 Juan 5 13 1 Juan 5 13 estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios note lo que dice otro apóstol inspirado por Dios dice para que sepáis lo cual indica que si podemos saber que tenemos vida eterna ¿por qué? porque la Biblia la palabra inspirada por Dios según Timoteo 3 16 así lo enseña estos pasajes son suficientes para mostrar el factor importante de que podemos entender las escrituras por lo tanto si usted estudia la Biblia usted puede llegar hasta el punto de entender lo que usted está leyendo gloria a Dios y bueno vamos a dejar hasta ahí si Dios permite mañana mañana o bueno nuestra próxima caminata estaremos con introducción a la Biblia la segunda parte y si podemos nos vamos con el libro de Génesis con la ayuda del Señor y bueno los dejo mis estimados caminantes mis estimados suscriptores que están estudiando y que vamos a estudiar en la caminata bíblica un abrazo grande para todos mil bendiciones espero que este inicio de este seminario de este estudio la caminata bíblica les sea de mucha bendición repito si no entendieron algo hermanos queridos pueden devolver el video si de pronto algunos pasajes que quieran o algunos puntos que quieran anotar y no lo alcanzaron a anotar pueden devolver el mensaje que ahí va a quedar grabado ahí va a quedar esta caminata bíblica número uno introducción a la biblia un abrazo enorme para todos mil bendiciones que el señor les bendiga les guarde y no se olvide compartir no se olvide dejar su like un abrazo se despide de ustedes su pastor y amigo carlos alberto díaz que les dice mil bendiciones y recuerde hermano y amigo cristo viene pronto un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.